qué tal gente pues estamos aquí en otro vídeo porque vamos a contarles algo porque ya tenía ganas de contar un otro history time para que sepan hoy se cumple como cuatro años desde que inició la cuarentena así que ahora que quieren saber todos cómo me fue en el año 2020 que fue mi peor año de la vida pues aquí les traigo una historia para contarles para ver qué tal me pareció en ese año así que a darle cuando pensábamos 2020 estaba ahí tranquilo haciendo mis estudios de preparatoria y mientras que en febrero se estrenaba se estrenaba la película de sonic y esta película me encantó muchísimo antes de que sucedía alguna cosa pero ya después de que pasó en marzo en aquellos días donde estuve en mis días de examen estudiando en el día 20 si no mal recuerdo fue el día donde nos avisó el profesor el director de la preparatoria que que van a ver suspensión de clases y que nos quedamos en casa porque ya iniciamos la cuarentena por debido por esa enfermedad del corona que no puedo decir completo pues en ese día pues seguí en casa nos mandaron unas hojas para hacer los trabajos en casa y qué es lo que extrañamos tanto para salir no saben cuánto me echaba de menos de salir para el supermercado o al cine o lo que sea todo estaba cerrado debido por la cuarentena así que durante esos días estuve concentrado viendo videos subiendo editando grabando y lo que sea pero nos llegó el día en abril desde que nos dijeron que en el colegio había una forma para tener clases y esas son clases en línea pues ahí en cuarentena pues estuve estuve en las clases en línea cada día estuve aplastado en la silla viendo en el monitor mientras nos explicaba el maestro uno de esos días estuvieron terribles algunas veces porque me quedaba me quedaba dormido porque era muy temprano y hasta tenía mucho sueño no saben cuánto tenía sueño ahí pues es lo que hice donde estuve en cuarentena aparte de hacer trabajos y hacer videos pero en los siguientes días donde estuve como por ejemplo en mayo pues ahí estaba tranquilo jugando más en mi consola la playstation 4 para hacer más videos a youtube y aparte también para jugar en la wii pero después en junio según esos días pues en los cumpleaños por ejemplo el cumpleaños de mi hermana pues no vinieron casi nadie porque como estaban encerrados en casa para evitar no enfermarse de esa enfermedad pues vinieron poquitos pero aún así le aprovecharon felicitar a mi hermana por su cumpleaños pero para mí no me importaban mis familiares y así pues después en el día en mes de julio si no me equivoco pues ahí terminaba la ya mi terminaba mi semestre de la preparatoria o sea cada semestre tiene como tres así que uno de estos cuando los terminé cuando sube de vacaciones mi madre me dijo que que nos fuéramos a la prueba de covid en algún lugar lejos para hacernos la prueba de qué tal nos va nuestra salud y cuando fue ese día pues algo malo sucedió cuando nos revisaron tantas pruebas y hacernos no sé qué pues salimos positivos y yo me sentí muy mal y tuve que quedarme en casa sin salir a conocer a nadie y otra cosa pero después en esos días de que fue en agosto pues me sentí muy mal porque mi cumpleaños fue terrible no saben cuánto desde cuando cumplí 16 nadie vino de visitarme lo único que hicieron es felicitarme y eso está bien para mí lo que me importa es que me feliciten y me enviaron comida a delhi para que pueda disfrutarla pero también les contaré una parte de lo que me pasó en esos días y fueron teorías para mí pero tuve que hacerlo porque era por mi bien en uno de esos días pues por ejemplo yo antes tenía un amigo antes de iniciar mi amistad con cero yo antes tenía un amigo y nos pasamos muy bien en la vida pero de pronto me llegó a decepcionar porque para empezar yo fui el que yo decidí que ya no podía estar con él porque para empezar yo digo que él ya no quiere estar conmigo ese amigo ya no ya no me importaba tanto porque en serio ya no sé si le divierto no yo una vez cuando conocí a sus amigos no les agrade mucho eso sí me dolió muchísimo no les agrade y aparte los quería conocerlos pero ellos me veían muy grado y por eso decidí hacer algo de respeto cuando mi amigo y yo nos dejamos pues yo decidí para que ya no podía haber más conflictos pues no separemos para que ya no volvemos a vernos y así pero gracias a esto de mis días de depresión ya no estoy solo porque gracias a esto tengo a alguien muy importante para mí a la persona que tanto lo admiro y que tanto el apoyo así ya no puedo estar sufriendo más luego lo siguiente que fueron en esos días pues estuve concentrado viendo la serie que se llama tlh de esa serie que ya ni lo veo actualmente pero estaba concentrado en ese en esa época y también haciendo más vídeos para youtube y así otras cosas para que pudiera saber cómo que es lo que iba a hacer y ya también haciendo mi personaje para que ustedes conocen quién es mi personaje Lawrence pero de pronto los otros meses por ejemplo en septiembre pues en septiembre había una forma para que podamos salir ya se nos pasó de eso sobre estar positivos ya estamos bien pero nos pudimos salir y nos dijeron que podemos salir a alguna parte pero con seguridad o sea usar cubrebocas para no contagiar así que salimos y cuando llegamos a la casa de mis tíos pues ahí pasamos bien para que pudiéramos echar un chisme o lo que sea y uno de esos días estaba concentrado haciendo más vídeos y aparte también haciendo más historias para Wattpad que actualmente ya casi ni escribo porque no tengo más ideas solamente me quedan pocas y ya en otros días que estuve haciendo pues me entretenía más con mi amigo Cedo y también haciendo otras cosas de no sé qué haciendo haciendo más dibujos o viendo más selles los otros días que estuve haciendo por ejemplo en octubre pues no estaba concentrado solamente estaba subiendo más contenido sobre Sonic porque estaba porque esa era mi responsabilidad hacer más contenido de Sonic porque es mi gusto y es lo que más quiero para mí pues después de noviembre que pasó inicios de noviembre al inicio del día de muertos pues solamente nos quedamos en casa porque como en la seguridad nos dijeron que no podemos salir debido por esa enfermedad que ustedes saben no nos dejaron salir así que nos quedamos en casa y no hicimos nada más que descansar un rato o estar dormidos o estar echados con huevones pero ya después el último día que pasa para ese año 2020 en navidad pues en diciembre pues estuvimos bien lo único que recibí de diciembre fue lo único que recibí fue la felicidad también la cena navideña que estuvimos con mi tía allá o sea con mis tíos o sea andamos bien tuve buenos regalos para mí o sea los escogí por mi cuenta porque como ya estaba grande pues los escogí y no sé así fue mi así me la pasé bien en 2020 un poquito porque fue el peor año de mi vida no saben cuánto me dolió pero si no fuera por esa enfermedad pues ya estaríamos así no sé qué estaríamos dividiendo en otras partes o lo que sea aparte todas las películas que he visto que iba a esperarlas pues se estrenaron en plataformas porque en los cines estaban cerrados debido de la pandemia así que así lo disfruté bien ese año pero tuve que aguantarlo por mis fuerzas así que bueno chicos esa fue mi historia fue mi experiencia de cómo me pasé en 2020 espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse al canal activar la campana y seguir mis redes que están debajo de la descripción así que eso fue todo chicos nos vemos hasta la próxima chao